¿Cuántas cosas se han dicho de Jordi Veras, el hijo de don Negro Veras, nuestro amigo, chacho ejemplar, hasta donde tenemos nosotros conocimiento profesional? Quisimos que aprovechara el refrán que usa mucho el pueblo, después de la tempestad viene la calma, ya pasó todo, quisimos invitar a Jordi hoy. Y qué bueno con el estudio está con nosotros Jordi Veras, el licenciado Jordi Veras. Jordi, buenas tardes, quise también invitar a don Chavo González para que estemos contigo aquí y hablemos, bienvenido a ustedes y nosotros. Gracias, primero la bella dama como... Rup, la señorita Rup, Rup Guzmán. Rup Guzmán, sí, sí. Y por qué no a todos los que estén en el estudio, a ti, a Santiago, me siento en casa. Qué bueno eso. Gracias. Jordi, ¿cómo es tu vida ahora? Digo, uno le pregunta así a Jordi porque uno se imagina que toda la gente sabe que estamos hablando de una persona que fue víctima de un atentado, de tres atentados criminales. Sí, señor. Uno de ellos que por poco le cuesta la vida. Entonces uno después que recoge toda esa historia y que uno cree que la gente sabe eso y que sabe que los que trataron de matarlo están en prisión. Ahora uno le pregunta, como tú dijiste, después de la... Tempestad. Tempestad viene la calma. ¿Cómo es tu vida ahora? Satisfactoria. Yo estaba ahora precisamente, antes de llegar aquí con ustedes, en el cementerio, porque hoy cumpliría mi madre su onomástico, Carmen Teresa. Cosa que hice tres días antes o dos días antes que fue el 31 de mayo que cayó Día de las Madres. Fueron dos días antes al hecho. Y ahora me visualizaba, yo diciendo, caramba, me hubiese gustado porque no estar al lado de mi madre. Viéndome ya en el cementerio, de que pude yo estar ocupando el lugar al lado de ella, en su tumba. Sin embargo, hay tantas cosas por las que uno tiene que darles gracias a Dios por vivir. Amigos como ustedes, la solidaridad de un pueblo, la familia y mis hijos. Que fue lo que yo más pedí en el momento en que yo sentí que la vida se me iba de las manos. Y me siento doblemente, lo decía Santiago en estos días, doblemente satisfecho y también ganancioso. Primero, por lo que ustedes decían, el hecho de que se hayan conceptualizado los culpables. Y que la gente supiera cuál era la realidad de mi atentado. Ante tantas diatribas que se hicieron en maledicencias. Y segundo, precisamente eso, de que estoy resarcido en esa parte de mi moral. Yo te decía, José Fabián, por teléfono, yo soy una persona que como profesional del derecho y la comunicación que estoy haciendo peninos hace 11 años, nunca le he hecho daño a nadie. Ni en procesos legales, ni utilizando los medios de comunicación. Si algo yo tengo que decir de una persona o de una institución, tenía que tener a sabiendas de lo que estaba diciendo que era una verdad. Y que tenía las pruebas. Ustedes vienen formados de una familia muy bonita, dos negro veras. Y tu madre, que aunque no la conocía a ella, no compartía con ella, sin embargo, perdóname que te interrumpo. En uno de los viajes a Nueva York, pude leer el libro que me regaló Don Negro, que hablaba de tu mamá, de todos los problemas. Yo decía, pero Dios mío, cuántas cosas le ha llegado a esta familia, Don Negro, los mismos muchachos. Y ahora viene lo de Jordi. Yo lo veía en ese sentido. Leí el libro completito y casi se me salen las lágrimas en el avión, leyendo todas las situaciones por las que atravesó tu mamá, por las que atravesó la familia. Pero, como dice el poeta, la vida continúa. Tú le agradeces mucho a Dios, ya te vi hablar de eso momentáneamente. La presencia de Dios fue fundamental para que hoy te tengamos en el estudio, en vivo, y te tenga la familia, y te tenga el pueblo. Fíjate algo, yo no voy a tratar, porque yo quiero ser cuidadoso con esto. Hay gente que muchas veces, cuando se arrepiente de hacer maldades, recurre a Dios. O, que la gente dice, ah, bueno, así se hace, después de todos, ahora vienes a recurrir al Todopoderoso. Ese no es el caso mío, no utilizo a Dios en mi boca, para que no se vaya a malinterpretar, pensando que porque hice algo malo, o que por lo que sucedió ahora, entonces, Dios es mi camino. No, a Dios hace como, primero, yo siempre he creído en Él. Perfecto. Pero hace como un año, yo comencé a conocer a Jesucristo, a leer la Biblia, que nunca la había leído. Yo iba a la iglesia, me sentaba ahí, ocupaba y calentaba un banco, sin saber lo que estaba diciendo, y cumplía los 40 minutos y me iba. Y mucha gente diciéndote, tú eres hijo de padres comunistas. Sí, pero... Porque el negro no renuncia a su calidad de ser un hombre de principios de izquierda. Y la mamá también. Y su madre lo llamaba. Pero siempre, siempre un hogar de respeto. Si tú tenías una creencia o una ideología, se respetaba por mis padres que tú fueras o no de una situación política o religiosa. Eso no había ningún tipo de obstáculo en ese sentido. Entonces, te traigo otra colación y a los amigos televidentes y a todo el estudio. Que si yo hace un año no hubiese empezado a conocer a Dios, yo no hubiese asumido... La actitud. La actitud que tengo ahora. Yo hubiera pensado, ¿por qué se me fue un ojo? O sea, la pérdida de la visión. ¿Qué por qué a mí? Que todo eso se pregunta muchas veces la gente que no tiene la fe. Y yo tengo suficiente fe antes del hecho y se me ha engrandecido luego del hecho por la situación. O sea, hago toda esta aclaración porque es muy fácil, como escuchaba, le decía yo también a Santiago y a ti. Es muy fácil usted desde la esquina decir, ah, no, porque Jordi se fue. Ah, pues eso será por cobardía. No, cuando a usted le pase que usted sobreviva de un atentado, usted sobreviva a dos amenazas en su hogar, estando sus hijos, que van a matarlo, en un lugar público, que van a matarlo. Entonces, usted después te habla conmigo y me dice, mire, es verdad, tú tienes razón, yo hubiese actuado de la misma manera. O sea, te hago todo esto. Porque, señores, el que tiene un micrófono en la mano o una pluma, en el caso de, especialmente de González, que es más periodista que la comunicación, aunque ejerce ambas cosas. Señores, cuando usted habla por un medio, el que está hoy oyéndonos, no sabe de lo que estamos hablando hasta que no empezamos a comentar. Entonces, es una responsabilidad. Usted decir, bueno, José Fabián está lo cual. Porque usted tiene que saber que a esa persona, José Fabián, que tiene un trabajo de larga data en la comunicación, se lo ha hecho a veces en su trabajo y tiene una familia que sufre con lo que usted va a decir, bien o mal. Chaco, perdóname, que no se me escape esta pregunta. ¿Hasta ahora las decisiones de la justicia te satisfacen a ti y satisfacen a la familia? ¿Te siente bien? Bueno, yo iba por ahí. Y escúchame que voy a agregar algo. Coincidimos. Por lo siguiente. Yo recibí un documento ayer, en la tarde, del doctor Ramón Antonio Negro Vera, que todavía no ha sido publicado. En ese documento, don Negro está estableciendo que él, la familia Vera Rodríguez, a la que pertenece Jordi, quiere que se haga justicia con responsabilidad y que no se vaya de Santiago la justicia. ¿Cuál es la situación ahora? Fíjate, ambas cosas. Una corrección. Sí ya está publicado. Ya se lo ha publicado en los periódicos de hoy de la mañana. Ah, bueno. Qué buena pregunta. Y la inquietud de ambos. Hay una situación. La familia Vera Rodríguez y Vera Gómez, porque yo tengo una familia grande y una familia pequeña, tienen la intención, y con el comunicado que mi padre quiere resaltar, él quiere una, queremos una justicia responsable, seria y valiente. En Santiago la hay. En Santiago la hay. Y por eso el compromiso que mi padre hace ahí, diciendo que él, y menciona el caso de jueces laboriosos, serios, honestos, que hay en Santiago. Y esa es la justicia que nosotros queremos, que nos conozca el proceso el día de mañana. La que hemos conocido durante muchísimo tiempo. Que cuando aquí, Balaguer decía que la justicia era un mercado, se decía que Santiago, dentro de ese pantano, era una rosa. Era la excepción. Entonces, esa es la justicia que nosotros conocemos, y la que, como tú decías, el día de mañana queremos que el proceso sea conocido por jueces de esa naturaleza. Lo importante es que tú te sientes bien, ya al final de este breve comentario, esta breve entrevista, te sientes bien, en paz con la familia, con la sociedad. ¿No te molestó el hecho de que algunos comunicadores quizás comentasen o hablasen otras cosas? Que yo sé que a los negros lo molestó mucho eso. Fíjate, yo le decía a Santiago, fuera del aire. Yo puedo pensar que la persona que disparó contra mí, no me conozca. Le vieron una foto, mira, depréndele la cabeza a ese muchacho, a ese señor. Bueno, pero con los dedos de esa mano, en Santiago y en Santo Domingo hubieron comunicadores que yo lo que le tengo es, para ellos, desprecio. ¿Desprecio? No, digo, pero sí desprecio. Porque algunos me conocían. Yo puedo ir donde, José Fabián, me han dicho tal cosa de ti, será cierto. Yo no voy, José Fabián es tal cosa, y después que lo tiro voy a hablar. No, ella no tiene necesidad de hablarme. Gente que fue a la clínica. Bueno, pero yo le dije a usted mismo, en una ocasión, Jordi, ¿estás consciente de que se está diciendo tal cosa de ti? Sí. Te lo dije con la responsabilidad. Sí, yo lo recuerdo. Y yo le dije, yo, una situación, fueron a la clínica. Hoy yo quisiera preguntarles a esos, que fueron y después hablaron de Atriba. Tú fuiste a saber si estaba vivo o estaba muerto. Porque no se corresponde, José Fabián, de gente, aquellos, aunque no me conocieran, siendo comunicador, usted tiene que tener las responsabilidades, que lo que usted está diciendo es verdad, y que usted tiene en la mano los pelos para saber que la burra o no es negra. Y yo creo que por eso, más que a los mismos implicados, ¿qué puedo yo decir de Adriano? Bueno, la situación que tiene contra mí, porque hizo un trabajo legal. Y los otros, implicados, por dinero. Pero en el caso de esos comunicadores, lo que tienen de mí es mi desprecio y de mi familia. Lo más importante es que te siente bien, que se siente bien la familia. Agradecemos, Santiago y yo, el hecho de que quisiese compartir con nosotros este momentito del viernes. Que haya mucha paz, que Dios te siga bendiciendo. Gracias a Dios, porque por Él hoy estás vivo. Dios intervino de una manera u otra. Yo sé que es caro el tiempo en televisión. Sí. 15 segundos. Adelante. Yo quiero agradecerle, Santiago, José Fabián, a todos los que están aquí y a todo el que nos mira por esa televisión y el programa tuyo. Gracias. Gracias, de verdad. Por la solidaridad y la confianza y creer en nosotros. Cuando digo nosotros es Jordi Veras y mi familia, grande y pequeña. Mi preocupación, mi preocupación es esa, que el trabajo que hacemos, mira cómo se me pone la piel. Ustedes, no es que te tenemos cariño ni que somos amigos, es que ustedes, Doña Carmen, Don Negro, han forjado una familia y han tenido un ejercicio de cara al público con una claridad meridiana. Y hoy merecen nuestro respeto, Don Negro, Doña Carmen, que aún se nos fue a destiempo, y ustedes también. Gracias, Jordi. Dios te bendiga. Gracias a ustedes. Y para adelante, que queda mucho, Jordi Veras. Señores, continuamos con la mejor forma de decir, buen provecho. Muy bien.